¿Qué pasó perros? ¿Cómo están? Espero se encuentren el día de hoy en excelentes condiciones, así como los coches en excelentes condiciones, papús. Vamos a hablar el día de hoy de este Mustang 1965 2 más 2. Vamos a mostrarles todos los avances que se han hecho hasta el día de hoy y pues espero les guste, papis. ¡A darle! ¡Gracias! En el video anterior, que muchos de ustedes pudieron ver, se dieron cuenta que el Mustang ya traía instalado la máquina, pero aún no lo prendíamos. ¿Por qué? Porque le faltaban las líneas de gasolina, sus filtros de gasolina, cambiarle su aceite, bujías, ¡puta! Todo el pedo y colocar todo el sistema eléctrico para que este cabrón encendiera. Nos dedicamos a todo eso, perros, ponerle las líneas de gasolina, sus filtros de gasolina nuevos, obviamente le pusimos gasolina al tanque, le instalamos todo el sistema eléctrico, pero esta vez lo que hicimos con este Mustang fue el cableado acomodarlo lo mejor posible, de tal manera que cuando tú abras el cofre, el cableado se vea como tipo escondido, no como una valla rasurada de las que hacemos en los MK1 y en los Yetas y ese pedo. ¿Por qué? Porque el cliente recuerden que nos pidió el coche lo más original posible, pero con un toque que lo distinguiera de los demás. Entonces, eso hicimos. Le pusimos su filtro de aire nuevo con su tapa cromada, las tapas de punterías cromadas, le pusimos esos pinches torneos que parecen pitos parados ahí que están bien chingones, pues. Ni sé cómo chingones se llamaban, yo nada más fui a AutoZone, les dije, oye, véndame unos pitos parados, ah, sí, aquí los ven, ya me los dieron, o sea, así los pedí. Entonces, esos güeyes ya saben, ya saben cómo hablo, así que no hay pedo. Ya después de todo ese show, empezamos con el inicio de la marcha, papá, del coche. Pero. Tuvimos un problemita, perros. El pinche coche no quería prender, cabrón. Por ahí tuvimos un detallito en el tiempo, un pinche cable ahí pasado, pero ya sabes, pinche gente, de repente estamos, ya estaban aquí hasta los pinches ojalateros, o sea, ya estaba cabrón el pedo, nosotros acá trabajando, acá concentrándonos todos en el pinche desmadre. Pues ya llegó la pinche, la pinche desesperación y empezaban los güeyes acá de, tú no sabes nada, pendejo, tú tampoco, puto. Tranquilos, viejos, todos somos amigos. Ya volvimos a checar el tiempo y todo el pedo. Fíjense cuál era el pedo, güey. El pedo real es que al principio, güey, el tiempo estaba puesto bien, pero los putos cables no estaban bien metidos en la pinche etapa del distribuidor, cabrón. Entonces, pues hicimos un desmadre para regresar a lo mismo, güey, o sea, que estuvo bien perro, o sea, nos la pasamos de lujo, güey, casi nos sacamos una botella de bucanas, güey. Ah, no es cierto, güey. Total, pues que prende, güey. Y no, pues ya sabes, no acabas. ¡Ah, güey, prendió, güey, prendió! Ya saben, pues, cómo sé, que luego cualquier mamada que sale, güey, agarra y ya quedó el mustamperro, sí, puc, lo subo al Face, güey. Ya quedó. Y ahora, chulos, les voy a mostrar cómo enciende esta putada, tíos. Cómo enciende, así como que... ¡Bum! ¡Oh, shit! Sí, vaya técnica. Señores, el Mustang 2 más 2 de 1900... ¡Enfócame, pendejo! De 1965, vuelve a la vida. Vuelve a la vida. Vean el ruido que pueden hacer esos pinches Flowmaster, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vine, güey! ¡Me vine! ¡Ah! Ya, pues ya, ya. Otra cosa que también le hice, conseguimos todas las calcomanías originales, güey, de la bahía, del motor, güey. O sea, que no mames, qué fresa, güey. Esos detalles son los que hacen la diferencia, perros. A veces, les voy a contar algo. A veces, una mínima mamada, güey, hace más que si le aventara 100 mil barras al puto carro, güey. Ejemplo, güey. Ejemplo, güey. Que laves tu puto carro, güey. No es lo mismo, ¿verdad? Que llegues con el pinche carro todo lleno de mierda, a que llegues con el pinche carro acá, oliendo bonito, güey, oliendo bonito. Entonces, perros, le pusimos las calcomanías originales al motor, güey. ¿Sí? El de la batería, el de la bobina, el del filtro de aire, el de la respiración de aceite. Ah, una bien bonita que dice, oh, mi genuina usa Ford Ford Parts, güey. ¿Sí me entendieron, güey? O sea, que use partes originales Ford, güey. Entonces, este es el momento en el que estoy súper excitado, güey, porque el puto carro se escucha estúpido, güey. Me gusta el trabajo, güey. Debo aclarar que es la segunda vez que trabajo en un muskel car, porque así es como se dice en muskel car, que significa muskel car, muskel car. Muskel car. Muskel fucker car, que significa, este, coche músculo, güey. Entonces, es un puto carro mamado, güey. Acá como la puta roca, güey, que está bien mamada, güey. La piedra, no sé cómo le digan. La roca, güey. ¿Sí saben quién es la roca, no? De Arte y Furioso, teneo. Total. Ahora, ¿qué sigue? Pero se preguntarán, ¿qué putas sigue en esta mamada? Pues sigue, güey. Ponerle los putos frenos delanteros, que no me han llegado. Van a ser de disco. Originalmente llevaba de tambor, pero le vamos a hacer el upgrade a disco, güey. Muchos van a decir, es que ya la estás cagando, porque ya no es original. No, pendejo, no la estoy cagando. Te voy a decir por qué. Porque acuérdate que te dije que lo quería original, pero con un toque de performance, güey. Es como a tus pinches tacos, güey. Después un toque de salsa, güey, para que pique poquito. Ah, pues hace cuenta, güey. Es un toque de performance, güey, para que sea bonito, güey. A huevos. Entonces, ya que esté ese pedo, güey, lo vamos a bajar, güey. No trae bolsas, pendejos. Vamos a bajar de la rampa, güey, para empezarlo a armar, güey. Ya poner salpicaderas, puertas, cajuela, güey. Y hay que pulirlo, güey. O sea, ya estamos a casi nada de terminar esta chingadera, güey. Y se va a ir con su dueño, güey, que se va a cagar, güey. Me gustaría grabar, güey, cuando el güey se cague, güey. Así que deje su cagada en el piso, güey, cuando le da su carro. Pero, este, es muy difícil entrar ahí, entonces no se va a poder. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, güey. Sí, no sé, no sé. No sé, güey. No sé, no sé por qué, ¿no? Esto es a los... Ah, chingada madre. Tengo unos pinches problemas con mi puto hocico porque tengo los dientes bien culeros y me estorban para hablar. Sí, aunque les cague la verga y estén cagando. Arréglate mejor el hocico. Arréglate antes de los carros. Arréglate el hocico. Arréglate, perra. Pero sí, tengo algo que decir. Por ahí sigo yo contestándoles por medio de mis redes sociales, de la página todas sus dudas que tienen que me hacen llegar sus preguntas. Y he visto muchas personas que siguen publicando, güey, que están retomando sus pinches cebos viejos que ya no pelaban por los videos que hemos subido. ¡Qué perro, güey! Aparte de que acabo de enterarme, güey, quedando un video en YouTube muy perro de nuestros amigos de Plaza Camacho donde hicieron un top 5 de los videos que hablan sobre talleres automotrices o restauración de carros esas mamadas. Gracias, Plaza Camacho. Muchísimas gracias, cabrón. Tu video está a poca madre. Perdón si te dije, cabrón, pero yo hablo así con todos, güey. Todavía te digo, güey, qué puto, baby. Bueno, total, muchas gracias por ponerme en el first primero de los 5. Está de huevos, güey. Y pues, por ahí... Ah, creo que ya te escribí ahí en tu canal. Te puse, chido, güey. Chido por el paro o algo así. Ah, chido por el paro. No le puse pues ahí, chido, y ya. Total, pues muchas gracias a todos y síganme mandando por ahí sus dudas. Yo se las voy a responder sin ningún problema. Y sí, soy yo el que contesto. No tengo ningún pendejo, güey, atrás de una cámara. Digo, sí, perdón, 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 carnal. Lo siento, güey. Lo siento. Es que le dije pendejo a mi canal. No tengo a nadie que esté, pues, contestando en Facebook. Soy yo el que estoy contestando. Aquí todo se hace conmigo. Perros. Todo. ¿Vale? Hay que ser transparentes. Transparentes. Como Gasparín. Así que no olviden seguirnos, compartan, denle like y nos estamos viendo pronto, perro, para más avances de todo lo que estamos haciendo en Souther Swaps. Saludos a todos. Un abrazo, un beso. Nada. ¿También? Ya nos vemos. Adiós. Chidi.